El Centro Psicosocial nació por eso, nació como una respuesta a atender, una respuesta a la necesidad que tienen muchas personas de atención psicológica y que no tienen medios, no tienen recursos económicos y por eso quisimos hacerlo. Además, con la buena ocurrencia de que es un servicio integral donde trabajamos con duplas de psicólogo, trabajo social y fonaudiólogo. Entonces, va respondiendo a eso. Estas actividades se realizan para conmemorar, de cierta forma, este aniversario que estamos celebrando y además, la forma de compartirlo con los demás, llevarlo hacia afuera, no solamente en el centro. El cuarto aniversario del Centro Psicosocial, un centro que le viene brindando apoyo y ayuda a la comunidad de la provincia de Ñuble hace cuatro años, un centro que trabaja con distintas redes, un centro que trabaja con usuarios y una atención gratuita. El objetivo que nos trazamos a principios de año era generar un vínculo con la escuela, con la comunidad y con la provincia. Y esta instancia se ha dado precisa para realizar este objetivo. El ser humano es un ser integral y el ser humano no encuentra la felicidad en tener más plata, en tener más consumismo, en tener más cosas. Es una psicología que recuerda al ser humano que lo importante es el ser y el ser persona autónoma, libre, dueña de sí misma.